Hola, ¿qué tal? Soy Rosángel y formo parte del EMDU, Luz en Movimiento y Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darles un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar este oráculo que se llama Jugando con los Ángeles, es un oráculo muy lindo porque lo ponen como juego, muchas veces lo vemos como que los ángeles quieren algo como muy formal, como muy metódico, y la verdad ellos siempre nos han dicho que no lo necesitamos de esa manera, que puedes hablar con ellos simplemente preguntándoles en sueños, preguntándoles así como a un amigo directo, pero nosotros somos quienes le ponemos esa barrera, entonces con las cartas lo único que hacen es acercarse a nosotros, y lo que nos piden es que compremos oráculos, cartas, lo que quieres, si quieres aprender a leer el tarot, también el tarot, pero con los ángeles, la verdad es muy padre. Entonces los invito a que compren, a mí me encantan los de Dorín, yo compren alguna vez de hadas, de sanación con ángeles, terapia con ángeles, lo que les llame la atención los invito a comprarlos porque la verdad son unos mensajes que nos hacen sentir en paz, en tranquilidad, y nos hacen vibrar en la frecuencia más alta que es la del amor, la alegría y la felicidad. Y bueno, nuestro primer mensaje es, dice así, yo soy el ángel que baja para traerte luz, basta de trabas. Cuando tomes esta decisión, por fin vendrá lo nuevo, te invito a vivir con fe y resistencia. Lo que ellos siempre nos invitan es a que tomemos la decisión de ser felices, que nos quitemos todo eso de que somos víctimas del mundo, que el mundo nos hace, que la gente nos hace. Somos víctimas hasta que nosotros lo permitimos. En el momento que tomas una decisión y decides dejar de ser esa víctima, en el momento de que tomas la decisión de dejar de tener pensamientos de pobreza, de dejar de hacerte tú mismo, tú misma menos, entonces es ahí cuando se empieza a crear ese cambio. Si tú no decides en verdad desde tu voluntad, por eso nosotros siempre lo decimos, que es pensamiento, lo tienes que pensar, sentimiento, ponerle ese amor y voluntad y en verdad hacerlo, entonces no lo puedes hacer. Porque dices que sí, pero a la mera hora te echas para atrás. Entonces por eso los invitamos a tomar una decisión y decir sí, sí lo quiero hacer, desde el pensamiento, sentimiento y voluntad. Y en verdad sostenerse en eso, en esa voluntad de que en verdad ya no quieres ser la víctima, que en verdad ya quieres ser abundante, que en verdad ya quieres decretar que la riqueza del padre va a ser para ti, quieres decretar que siempre vas a encontrar el amor primero en ti mismo o en ti misma y de ahí repartirlo a los demás y vas a ver que no necesitas ni de una pareja que te dé la felicidad. La puedes tener, pero no te puedes quedar esperando que ella o él te dé la felicidad. La felicidad empieza por ti mismo, por ti misma, hacerte feliz, hacer lo que tú quieras, vibrar en alegría, ver películas que te hagan reír, hacer cosas que te encantan y de ahí vas a ver cómo vas a encontrar personas haciendo lo que a ti te gusta que van a llegar a ti porque ven que estás bien en alegría y en felicidad. De otra forma vas a vivir pues buscando a alguien que te haga feliz y la verdad que tal que si nunca llega pues te quedaste infeliz toda la vida esperando que llegara alguien que nunca llegó. Entonces te invito a ser feliz, a tomar esta decisión como nos dicen los ángeles, basta de trabas. Las trabas las pones tú en tu cabeza haciéndote menos, diciéndote que no lo puedes hacer, que tienes miedo. Simplemente es tomar esta decisión y ir hacia adelante. Siempre los he invitado a hacer las cosas porque yo la verdad era muy miedosa, entonces ya se me ha quitado, de repente me llega otra vez, entonces digo bueno necesito hacer lo siguiente que me toca hacer, ok. Entonces voy, obviamente si me agarra el miedo digo pues ni modo, si lo tenía que hacer lo voy a hacer. Simplemente voy y el miedo se te va quitando en el camino y das el siguiente paso y cuando estás del otro lado del miedo ves que no pasaba nada, que todo estaba en tu cabeza y te estabas creando fantasmas que ni siquiera eran. Entonces los invito a vivir desde la fe y la resistencia, desde la voluntad de en verdad querer hacer ese cambio y en verdad decidir que son capaces de hacerlo. Simplemente es una decisión, pero esa decisión no llega de de repente que alguien más te diga oye hazlo. Llega desde ti, desde la certeza de que en verdad quieres ser feliz, en verdad quieres ser abundante, en verdad quieres traer una pareja a tu vida, pero desde el amor propio, desde el amor propio de que tú tú lo vales todo, tú lo eres todo y no necesitas que alguien más te lo venga a decir. Bueno él o ella te lo va a venir a confirmar, pero pues tú ya sabes lo que eres y no necesitas mendigar el amor de nadie. Entonces los invito a hacer lo que dicen los ángeles, se los voy a leer de nuevo. Soy el ángel que baja para traerte la luz, basta de trabas. Cuando tomes esta decisión, por fin vendrá lo nuevo. Te invito a vivir con fe y resistencia. Desde ahí yo lo veo la resistencia como la voluntad, de mantener esa voluntad, como dicen, inquebrantable, de que yo merezco ser feliz, yo merezco ser abundante y desde ella ser, porque no nos podemos quedar sentados esperando a que nos llegue todo, estandose encerrados en nuestra casita, llorando, haciéndonos las víctimas y quejándonos. Los invito a empezar a hacer desde la voluntad, pensamiento, sentimiento y voluntad y empezar a ser en amor, en paz, en alegría y van a ver cómo todo su mundo se empieza a cambiar. Ok, pues los invito, pues como todos los sábados vamos a estar en vivo en punto de las 7 de la noche, hora Ciudad de México, dando los mensajes de los maestros, del guagua hermoso, de Antá, que él es como muy, un poquito más hacia la física cuántica y todo eso. Y también está muy padre aprender de todo eso. Y bueno, pues los vamos a esperar también en un nuevo programa de Byte Radio, en donde vamos a estar compartiendo también la liga, en donde nos van a poder escuchar desde otra forma de ver las cosas. Aquí es más un poquito desde la Matrix, por decir, desde la película Matrix, para que vean un poquito dónde se aplica la espiritualidad en este punto de cosas y cómo se pueden conjuntar una cosa con la otra, nunca están separadas. Entonces los invito también a visitar nuestra página de Dream, solo el amor es real, en donde tenemos este tipo de pulseritas, que la verdad están muy padres, tienen los angelitos, están energetizadas para que en verdad tengan la voluntad de hacer, se abran en ese corazón que han cerrado. Y pues tenemos de Buda para las que están así siempre tensas o tensos. Tengo esta que está muy bonita, que es de un unicornio, para vivir felices en la fantasía. Pues todo este mundo es irreal, entonces pues mejor ponte un mundo feliz que un mundo infeliz. ¿Ok? Pues los invito a ser felices y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!